Dar protección a los alumnos, padres de familia y docentes es el objetivo fundamental del plan en el que trabajarán miles de policías en todo el país. Dentro de las acciones policiales también tenemos que vamos a garantizar vigilancia y patrullaje policial en alrededores de centros educativos, en las paradas de buses también, para el resguardo de niñas, niños y adolescentes. Esto lo vamos a realizar desde ahorita el mes de enero, el próximo lunes que iniciamos, hasta el mes de diciembre cuando concluya el año electivo 2022. Asimismo van a prevenir delitos y accidentes automovilísticos en las cercanías de escuelas, como acciones de vigilancia, patrullaje y regulación del tránsito. Asimismo, 1.600 inspecciones técnicas mecánicas a vehículos que ya se realizaron, estos son vehículos que brindan servicio de transporte escolar, se realizaron del 12 al 21 de enero para garantizar el estado óptimo de los vehículos a fin de evitar riesgo a los y las alumnas, a los docentes, a los conductores y a los ayudantes. La Policía Nacional también capacitará a los guardas de seguridad que laboran en las escuelas. La capacitación a los guardas de seguridad de estos centros escolares para garantizar la prevención de los delitos en centros educativos y en sus alrededores, articulados con los guardas de seguridad para garantizar mayor protección tanto a los alumnos y alumnas, a los docentes y a los padres de familia. Según las autoridades policiales, el plan escolar consolida a Nicaragua como uno de los países más seguros de la región. Pablo López, TV Noticias.